Llenos de emoción, más de 300 alumnos del Colegio José Antonio Ramón Cantera culminaron sus estudios con una sencilla ceremonia de graduación presencial en compañía de un familiar por graduado. La verdad es que nos sentimos bien contentos todos por haber logrado este nuevo mérito y ir emocionados a alcanzar nuevos más. Agradecidos con Dios y con la familia que nos apoyó siempre. Es una emoción grandísima porque no pensábamos que nos viéramos a graduar por el COVID. Pero es una emoción bastante. Agradecido a los consejeros, con mis acudientes, con el directivo del colegio, del plantel. Y pues nada, aquí emocionado por el diploma. Una meta más que cumplir y pues seguir adelante. En pleno acto, la estudiante Michelle Marín recibió la visita inesperada del director del IFARUM. Hemos decidido seleccionar al cliente Michelle a los semanas como una de las becadas para que haya su vestido universitario en el estado de su libro completamente educado por el doctor. Ella por sus calificaciones se hizo merecedora de una beca internacional. La estudiante Michelle Arrosemena, del primer puesto de honor de este colegio, fue una de las seleccionadas, no lo sabía, en este acto ha sido sorpresa para ella, para su familia. La joven va a estudiar ingeniería biomédica, una carrera que es muy importante para nuestro país. La madre e hija agradecen la oportunidad de estudiar biomédica en los Estados Unidos. Una muestra que el esfuerzo tiene grandes recompensas. Muchísimas gracias. Ha sido algo muy sorprendente. ¿Qué esfuerzo que has hecho durante todo este tiempo para ser la merecedora de esa beca internacional? Principalmente le doy el mérito a mi mamá porque ella fue la que me ha acompañado toda mi vida, básicamente. Somos ella y yo contra el mundo. Me siento muy feliz porque para lograr la meta siempre hay un esfuerzo. Desde muy pequeñita la niña fue bien guiada y gracias a todas las personas que estuvieron allí. El acto de graduación se registró en el auditorio del plantel cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Nuestra administración siente una gran satisfacción de haber tomado la decisión de llevar a cabo esta gran ceremonia de manera presencial, tomando todas las medidas de bioseguridad con el apoyo de esta comunidad remonista que siempre ha estado presente para que nuestros estudiantes lograran esta tan anhelada meta. Los estudiantes se despidieron entonando las notas del himno del colegio. Donde se formaron durante los últimos años, puesto que ahora se preparan para dar un nuevo paso a la vida universitaria. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.